Música Bueno, como siempre, presente es un año más en Expo Agro. Tenemos un nuevo stand, una apuesta mucho más grande. Hemos venido con una manzana completa. Muy contento, con muchas expectativas, con mucho público, público en general, visita de concesionarios. La verdad que muy contento, un año que viene arrancando bien, promete ser mejor que el 2016. Por lo menos así nos estamos preparando. Y eso se vio reflejado en esta exposición con todos nuestros clientes y futuros clientes. Y presentando casi toda la línea de productos, sobre todo la parte nueva de productos de tolva centralizada. Tanto sea de Ardril como de Arplanter. Y con toda la línea actualmente de Pioneri, Gringa, Precision Planting y todos los modelos que hemos renovado en este último tiempo. Pioneri, Gringa, Precision Planting y todos los modelos que hemos permitido acompañar en este último tiempo. Gracias.